... Nicolás Maduro asume hoy la presidencia de Venezuela tras el fallecimiento el pasado martes de Hugo Chávez. El vicepresidente agradeció la presencia de gobernantes y líderes de todo el mundo en el funeral de Estado del líder de la Revolución Bolivariana. El canciller Héctor Timerman encabeza la delegación argentina luego del regreso al país de la presidenta Cristina Fernández. El expresidente Carlos Menem y su ministro de Defensa Oscar Camilión fueron condenados por contrabando de armas a Ecuador y Croacia. El ministro de Educación Silioni remarcó que no se puede empezar una discusión salarial con 48 horas de paro al referirse a las medidas de fuerza de los docentes bonaerenses. El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel rechazó la consulta que el próximo 10 y 11 de marzo Gran Bretaña realizará en las Islas Malvinas y afirmó que no tiene legitimidad alguna. El conclave para elegir al futuro Papa en el Vaticano comenzará el próximo martes 12 de marzo. Ramón Díaz confirmó que confiará en la misma formación que perdió ante San Lorenzo para el partido de River y Colón del próximo domingo.